¡Suscríbete al canal! De nuevo estoy, buscándote sin saber dónde voy Y del timón, aferrándome con fuerzas Adivinando qué piensas Muriendo de sed De verte otra vez Dos mil cigarros Y de cervezas en la cabeza Alucinando Que el auto se eleva Por la maldesa Y de nuevo el sudor Enfriándome las venas Empapándome de penas Y si mi destino está en ese camino Me lo llevaré Carreteras mojadas Nieblas heladas Otra vez estoy manejando en la madrugada Con el temor de ser Aunque pueda ver Seguiré manejando el auto hasta la mañana Y es madrugada Casi las cuatro de la mañana Cayendo sola Las almas que en vida eran desdichadas